Buenas tardes, amigos. Estamos en Decisión Radio. Esto es Gaceta del Motor, programa de los conductores, edición hoy 756. Bueno, y hoy nos acompaña Jorge Bustos para hablarnos del slot. Jorge, buenos días. Bueno, ya está bien dicho. Sí, Radio Control. Radio Control, está bien dicho. Es que nos tienes que explicar muchos términos de esto, porque es una especialidad que recoge toda la tecnología de la competición. Aerodinámica, pilotaje, con coches un poco más pequeños, circuitos un poquito más pequeños, pero los pilotos son los mismos iguales. Sorprendente la especialidad. Sí, sí. La verdad que el Radio Control te permite disfrutar, en este caso, de los coches a escala. Tenemos desde escalas que caben en la palma de la mano hasta coches grandes como este que he traído aquí. Para los que quieran verlo, en directo a través de Decisión Media TV, ahí pueden ver este coche que se comporta. Esto es como un coche de carreras auténtico. Sí, sí. Hablamos de frenos, hablamos de aerodinámica. De hecho, los componentes que tiene un coche de Radio Control de competición son muy similares a los que tiene un coche 1-1 de competición. Bueno, aquí los que estamos, creo que todos nos hemos puesto el casco alguna vez. Algunas veces sabemos que los coches de carreras tienen frenos hidráulicos, tienen diferenciales autolocantes, reparto de frenos, se puede regular el caster, camber, convergencia, divergencia. O sea, al final tenemos unos parámetros que los tenemos en un coche de carreras. Bueno, no me líes con el caster y con el camber, porque… Repite, 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 que no es que lo quieran ver, es que es obligatorio verlo, porque es una maravilla lo que tenemos encima de la mesa. Decoración, igual que los coches. Sí, un amigo mío que es un pintor excepcional, un artista, un campeón del mundo de pintura. Campeón del mundo de… Te iba a preguntar antes, Jorge, si estos coches… ¿También hay competiciones de eléctricos, de estos coches a escala? Sí, sí, de estos coches hay de gasolina y de eléctricos, sí, sí. Además de eléctricos llevan muchísimos años cumpliendo. Los camiones, por ejemplo, en el Club Arco… ¿Hay carreras de camiones también? Sí, 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 sí. En el Club Arca de Alcovendas, el club que preciera en Escollo, ahí tenemos una Copa Monomarca que se corre con camiones, un chasis muy sencillito, son eléctricos, escala… Es 1, es 1, 14, pero es como un 1, 10. 1, 14, porque el camino es más grande en la escala real, pero bueno, viene a ser como un coche 1, 10. Y bueno, es una categoría muy asequible y muy divertida. Luego nos tienes que decir lo que cuesta correr y divertirse. Sí, pero yo estuve en una carrera de estas, me encantó hace muchos años, pero me he volvido a loco. Lo que pasa es que no sabemos dónde el oyente o la gente de la calle no sabe dónde poder ir a verlo. ¿Hay algún sitio donde se pueda ver un calendario en Madrid de carreras, dónde ir a verlas y tal? ¿Para qué? Porque sería el germen, sería crear una semilla. Nosotros, por ejemplo, aquí en Alcovendas, tenemos un calendario hecho y ahí tenemos prácticamente todas las categorías. Hay un circuito permanente. Hay un circuito permanente. Llevamos desde 1987, es uno de los clubes más antiguos de España. Y ahí pueden, bueno, en la página web del club o en las redes sociales… Exactamente, di la página web. Sí, la página web es www.clubarca.es. A-R-C-A, Arca. Sí, Arca, Arca, como Arca de Noé. Y de hecho yo soy el webmaster, o sea que… O sea que un aficionado de Madrid puede entrar y saber el calendario de las carreras que hay en Madrid. En cualquier sitio, en Madrid… Bueno, ahí tenemos las nuestras. Luego hay otros clubes que tienen las suyas, pero… Pero no hay un calendario generalizado para podernos… Es que en el Radio Control tenemos lo que son carreras de clubes, que bueno, que también pasa por ejemplo en el karting, carreras sociales, digamos. Y luego están las regionales, que ahí nos tenemos que ir a la Asociación Española de Coches de Radio Control, donde hay un calendario regional de Madrid con diferentes circuitos. O sea, digamos que todo está reglamentado por lo que te escuchamos. Todo está arreglado. Todo está arreglado. Hay circuitos permanentes, aparte de este que nos señalas de Madrid, de Arca. Sí, tenemos… En Alcovendas, en el polígono industrial. En el polígono industrial, nos podéis visitar. De hecho, estamos agradecidos de que venga la gente. Nos han visitado gente del Mundo 1-1. El Mundo 1-1 y que te refiero a los coches. A los coches grandes, vamos a… Escalarrea. Sí, el otro día nos visitó, por ejemplo, Bertrand Tamón. Te conocéis muy bien. Te conocéis bien. Desde pequeño. También nos han… bueno, tenemos gente de Correo de la Copa 1-5, que también son socios. Y la verdad que estamos abiertos a que venga quien quiera, que vea el hobby, este hobby de deporte, porque muchas veces es desconocido, más allá de un coche de radiocontrol. Cuidadín, con eso, no vayan a ir de la Federación Española y empiecen a pediros licencia de pilotos, permisos… Permiso, y no vais a ver lo que va a costar. Ha habido cosas con la Federación Española. Ahora no las cuentas, porque… ¿Buenas o malas? Bueno, de momento no son malas. Bueno, bien, eso es de agradecer. Jorge Bustos, te menciono más para que la gente se acostumbre también. ¿Estos coches a escala los hacéis saltar también por las piedras y la arena y todas estas cosas? Sí, sí, aquí en la categoría todoterreno, por ejemplo, yo estuve en el Campeonato del Mundo el año pasado con los metrando en Redoban. Y los coches saltan, dan unos saltos impresionantes. De hecho, según cómo tú aceleres en el aire, el coche cae de una forma o de otra. O sea, hay que saber… O sea, que el recorrido de suspensiones y todo eso se trabaja igual que el para nosotros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se trabaja igual que en un coche real. O sea, es totalmente… El carita de conducción, por lo que me dices, es idéntico. Es idéntico. En mis lagos, de verdad, también tienes que caer de una manera o de otra. Y a la hora de girar las curvas, pues también tiene su técnica. Si también saltan y también los hay en la categoría Crawler que suben por rocas. Sería tipo trial. Como Ángel y yo ya no vamos a ir al Dakar, a mí me gustaría que Jorge nos contara cuánto vale esto. Esto se hace sentado. Se hace de pie realmente en competición. Los niños que son pequeñitos en edad, se les suele poner una base más alta para que vean en el podio. El circuito tiene un podio de pilotos donde tú subes y desde ahí pilotas. Y ves todo el circuito perfectamente. Sí, sí. ¿A cuánto vale? Es una joyita tecnológica. Sí, sí. De hecho hay ingenieros de los coches reales que participan en la creación de estos coches. En Seat Sport un ingeniero participó en la creación de un coche de gran escala como este. Y la verdad que son auténticas joyas. Sí. Ahora, queremos competir, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho, vamos a un circuito, lo vemos. ¿Desde qué precio podemos competir aproximadamente? Bueno, pues tenemos categorías de iniciación tipo copa monomarca como la que tenemos en el Club Arca, en los camiones, que la Eurotrack también llame Ever Racing, que por unos 250 euros ya tenemos el coche de pista para correr. Todos iguales. Sería un poco como la copa saxo de circuitos, ¿no? Pues hacerlo en radiocontrol eléctrico, ¿verdad? Eléctrico, eléctrico. Ese es eléctrico, por lo tanto no nos vamos a manchar tanto, no vamos a tener que andar con carburación, pues está a punto del motor. Y luego de ahí para arriba, pues bueno, por ejemplo, el coche este que os he traído, que es un 1.10 de competición, pues ese estaría en torno a unos 400-500 euros, más o menos. Y este grandote, pues un coche así, este estaría preparado para... Pues escala 1.27. Este sería escala, el radiocontrol va desde el 1.76 más o menos, que te cae la palma en una mano, hasta el 1.4. Yo tengo uno en un cuarto, y así no lo traigo por aquí, pues es enorme, es mucho más grande que esto. Lo que pasa es que en España y en casi todo el mundo, el campeonato del mundo, por ejemplo, de gran escala, se corre con estos, con un quinto. Bueno, pues en un quinto bien preparado como está este, estaríamos ya hablando en torno a 5.600 euros, más o menos un coche de estos. Con este ya podría ganar un campeonato de España, un campeonato de Europa y si... Oye, ¿y hay muchos inscritos en las carreras vuestras? Bueno, pues ahora con la crisis es verdad que lo hemos notado bastante. Antes de la crisis yo he llegado a hacer regionales con más de 100 pilotos. Y ahora pues estamos en una media de 40, 50, 60, depende de la modalidad. ¿Nos puedes decir un día aquí donde nos podamos acercar aquí? Sí, si accedéis a la página web de Kluarca, www.kluarca.es, es el calendario. Entonces, bueno, ahora hemos reducido un poquito las carreras para que los socios también puedan entrenar. Pero ahí tenéis todas las carreras que se van a hacer, nuevamente los domingos. Y si es campeonato de España, desde el viernes hasta el domingo. Entonces cualquier domingo que haya carreras os podéis acercar. Yo, si no estoy yo, está alguien de la junta directiva y os va a recibir los brazos abiertos. Para romper lo menos posible y echarnos la cabeza. Y si queréis probarlo, pues yo encantado. Podéis empezar con los camiones. Mira, es una cosa de... Esto es mucho más real que la PlayStation. Sí, yo hay una cosa que quería decir y que la verdad que me da pena porque hoy en día ve a los niños con las videoconsolas. En lugar de videoconsolas, más deporte, más hobbies al aire libre. Más aire libre. Esto también es una forma de empezar con el motor. Empezó Pedro Matín de la Rosa, Louis Hamilton y oye, una cosa que tampoco cuesta tanto dentro de lo que cabe. No, hombre, pero sobre todo lo que yo no entiendo como deporte es alguien que se levanta en pijama y está corriendo un campeonato del mundo en pijama desde su casa. No, la verdad. No es que cueste, es lo barato que te sale la educación. Eso es. La autodisciplina, el espíritu de trabajo. Voy, Luis, ya los hechos de seguir. Aquellos coches que conducíamos con un bando de volante que estaba conectado con un cable a los coches, ahora poder hacerlo libremente. Una categoría que más peso junto con los camiones. Tú quieres hablar de circuitos con estos. Os puedo hablar de los circuitos, precisamente, sí. Con el radiocontrol, nosotros tenemos un peso mínimo establecido en cada categoría. Entonces, en el momento que un coche pese 10 gramos más, por poner un ejemplo. 10 gramos. 10 gramos más, simplemente, el coche ya no pasa inspección técnica y queda descalificado. En la manga o final que haya corrido. Eso se hace porque sí que es cierto que, hombre, depende un poco del peso, ¿no? Que al final que tenga el coche de... Si no queda bebés, que sea... Perdón, si baja 10 gramos menos, perdón. Que me digan menos. Si pesa 10, por ejemplo, 10 gramos menos, ya queda descalificado. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que, hombre, 10 gramos no son muchos. Pero si, por ejemplo, haciendo trampas, bajas 100 gramos, ¿vale? Sobre 10 kilos, al final, el tiempo por vuelta se nota. Claro, estás compitiendo no en igualdad de condiciones. Luego, yo me acuerdo también, cuando estaba en el karting, que cuando te pesaban, ¿no? Acababas una carrera, te pesaban. Pues también, si dabas, me parece que era un kilo menos. No sé si te ponían un minuto de más. Depende del campeonato. Pero, bueno, al final, el peso se nota. Y cuando estás en Fórmula 1, por ejemplo, todo va al milímetro. Y, hombre, es difícil, ¿no? Creer que 10 kilos sean tres décimas. Pero es que tres décimas en una carrera es mucho tiempo. Jorge, te quería preguntar, ¿qué pesa este coche que tenemos aquí ahora mismo? Pues este que tenemos aquí ahora mismo... Lo pueden ver, si lo quieren ver en directo, en Decisión Media. Lo que estamos ahora emitiendo también en directo. Este coche está en torno a los 10 kilos. Hace ya que no lo peso, pero estará, pues, 10 kilos 100 gramos. El reglamento pide 10 kilos. 10 kilos, peso mínimo. Bueno, hay un máximo 12. También hay un máximo en estos. Porque, claro, a ver, nadie va a correr con 12 kilos. Pero si pesara mucho la velocidad que va, al final puede provocar un accidente muy grave. Bueno, pues yo ahora te voy a hacer una propuesta. Este coche, supongamos que pesa 10,00 kilos, le vamos a poner 300 gramos. Y se los vamos a poner delante, vas a dar unas vueltas y luego se los vamos a poner detrás y vas a dar unas vueltas. ¿Cuál sería el resultado? El resultado es que al final el coche va a cambiar totalmente el comportamiento. No, no, totalmente. Y son 300 gramos en un coche de 10 kilos. En un coche de 10 kilos le ponemos las tres de 300 gramos alante, por ejemplo, y ya, claro, el eje delantero de primeras va a tener más aplomo. El eje trasero va a quedar más descolgado. Y si lo ponemos atrás, pues, efecto contrario. Estamos hablando de un coche a escala que reproduce todo, toda la ingeniería que se aplica en la Fórmula 1. De hecho, los coches de radiocontrol de competición... Y, perdón, reproduce todos los comportamientos también. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando pasan los coches grandes, lo que había aprendido del radiocontrol de reglajes, lo traes los grandes. Porque al final es la misma dinámica, pero en chiquitito. Es un coche, es un con sus ruedas. Si llueve tienes que poner ruedas de agua, si el chasis lo tienes que dejar más suelto, pues un poco con los coches grandes. Joder, gustos. Deja el dedito. Tú, tú, déjate el dedito. Jorge, gustos. ¿Tú cómo te aficionaste? Cuéntaselo a estos años. ¿Cómo te aficionaste al automovilismo? La historia mía es culpa de mi padre. Como casi en todas las familias, bueno, no sé si en casi todas, pero en muchas, al final tienes orígenes de... Viene de atrás del motor. Mi abuelo ya estaba... Conducía bolquetes, conducía autobuses de la MT. Y mi padre, pues, entró de aprendiz de mecánica en Seida. No sé si os acordáis de Seida. Es una ciudad muy grande. Y entonces ahí, a partir de ahí, pues, bueno, estuvo en el... Bueno, de mecánica de esta pista, en toda esta pista. Y luego empezó con Guillermo Bantorat, que lo conocéis vosotros. Muy bien, sí. Le arreglaba el SEA 124 que tenía para circuitos. Y, bueno, yo desde pequeño siempre he estado en el mundillo. A los seis años nos regaló un coche de radio control, de gasolina. Sí, y tu padre, además, cuando volvía a ir de la sierra los domingos... Cuando volvíamos del pueblo, de las urdes, que tengo ahí el pueblo y voy bastante, lo que había, por lo que entonces no había internet, estamos hablando de los 90, y veníamos en un Opel Cade, y me acuerdo de escuchar este programa, Voces del Motor. Además, es que era, fijo, veníamos los domingos y ya, como veníamos, era por la tarde del programa... Sí, por la tarde, ¿verdad? Cinco horitas. Por las cinco horitas. Y ahí, bueno, ahí fue donde también cogí más afición a este mundillo. Os lo digo para vosotros, que sois unos jovenzuelos. Es que este año, yo creo que entramos, este año, en el año 30 de edición. Antes se llamaba Voces del Motor, ahora... Bueno, he traído aquí el libro que editaste tú, lo tengo por aquí. Ah, sí. Luego lo... Muy bien. Luego te lo firme, porque luego valen dinero. Dicho esto... Pero es que en el programa que es por las tardes, yo era un crío también, lo venía oyendo con mi padre en el 600, ya que era el resto, y poníais, precaución amigo, consulto, la seda peligrosa... Y, efectivamente, lo que me gustaba mucho era la consultoría que había... Sí, es que aquí tenemos tantas que... Por eso intentamos... Aquí se responden todas las consultas, lo hago yo personalmente, a la gente, a los que sean temas más particulares, y se ayuda a quien sea, para que haya algunas así que consideramos de interés general que conviene hablarlas. Por ejemplo, es muy de interés general... Déjame contar una cosita, por favor, para que no... Fíjate si es importante la talla de estos coches, que cuando se hace el desarrollo aerodinámico de los coches grandes, convencionales, o de cualquier vehículo de carreras, se suelen hacer en tallas menores. Eso es en el túnel del viento. En el túnel del viento. En el túnel del viento... No hay túneles del viento en los que se coloque un coche a escala real. Yo sí, que yo los he visto, lo que pasa es que eso ya ha pasado en la historia. Sí, sí, pero la Fórmula 1 los tiene prohibidos. Eso ya ha pasado en la historia. La Fórmula 1 los tiene prohibidos. ¡Te pones un radar en el... Y encima con un radar en el... ¡Dájete! ¡Por qué gusto! ¡Nos vamos! ¡Dájete! ¡Dájete! ¡Un placer! ¡Nos vemos el próximo video, señor! ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo!